Así es la casa más cara de Estados Unidos, la están vendiendo. Después de casi 10 años en construcción, por fin, ya está lista y ya está a la venta la casa más cara de Estados Unidos, la cual es considerada también la casa más grande del mundo. Se encuentra en el selecto, carísimo y famoso vecindario de Bel Air en Los Ángeles. Sí, en lo más exclusivo de California, esta casa es aún más exclusiva y por su precio se ha convertido en la casa más cara de Estados Unidos. Para empezar, la mansión mide nada más 32.000 metros cuadrados. Para que te des una idea, las casas normalmente en una ciudad cualquiera miden 10 por 20, lo que serían 200 metros cuadrados. Obvio, hay casas más chicas y también hay casas más grandes, pero esta llega a otro nivel, porque son 32.000 metros cuadrados. Y es que tiene ese tamaño para albergar 21 habitaciones y 42 baños. Sí, en esta casa no faltan cuartos y tampoco faltan excusados. La mansión ha sido llamada simplemente como The One, que se traduce al español como La Una. Y tardó más de 8 años en construirse y se necesitaron más de 600 trabajadores. El propietario es el productor de cine Nile Niami, quien tenía la idea de hacer la casa más cara de Estados Unidos. Y como él era el propietario de dos hectáreas de tierra en la zona más exclusiva de Los Ángeles, California, Bel Air, pues se unió con el arquitecto Paul McLean y con la diseñadora de interiores, Catherine Rotondi, para hacer este increíble proyecto. La idea fue crear un castillo contemporáneo. Sí, algo que rompiera completamente a lo establecido. Es por eso que es tan grandiosa. La casa puede recibir y guardar hasta 30 vehículos en su garage. Y desde la terraza se puede ver la totalidad del centro de Los Ángeles. Quienes la han visto dicen que la estructura, la cual está rodeada por un foso en tres lados, parece flotar sobre la ciudad. Por si lo anterior no fuera suficiente, tiene cancha de bolos y 5 piscinas, distribuidas por toda la mansión. Y también una sala de cine de 30 asientos. La idea, supuestamente, era crear una casa liviana, luminosa y sin complicaciones. Tal vez por eso se vean ventanas del piso al techo, que dejan entrar el sol de California. Eso sí, los muebles que tiene son sencillos y funcionales. Nada de estar guardando lo que sea, sino más bien un estilo minimalista. También cuenta con obras de arte contemporáneas. Según el arquitecto, querían ofrecer la vida de Los Ángeles por excelencia, pero a un nivel mucho más extremo. Y permitir que el hogar se sienta habitable y no se vea simplemente como una mansión sin corazón. Algo que para muchos es lo más impresionante son sus vistas de 360 grados. Que te permiten observar el Océano Pacífico en el oeste y las montañas de San Gabriel en el este. Ahora bien, ya sé, ya la quieres comprar. Pues bueno, rompe el cochinito. Porque tendrás que pagar 340 millones de dólares. Lo que es el doble de la propiedad más cara jamás vendida en Estados Unidos. Una propiedad en New York que se vendió por 137 millones de dólares en el 2014. Eso sí, mejor apúrate. Porque supuestamente el dueño dice que se va a vender muy rápido. Ya que le asegura que cuando tienes algo tan raro como la Mona Lisa, puedes pedir lo que quieras por él y la gente lo va a pagar. Sí, porque sí. Ahora yo te pregunto. ¿Tú pagarías 340 millones de dólares por esta mansión? ¿Crees que realmente lo vale? ¿O qué harías con ese dinero? La verdad, esta mansión es alucinante. O dime, ¿tú qué opinas? Ahora es momento que te suscribas a este canal, Tu Cosmópolis. Tanto en YouTube como en Facebook. Eso te hace ser parte de la familia Tu Cosmópolis. Además, suscríbete a mi nuevo canal llamado Tu Cosmópolis 2. Te prometo que te va a encantar. Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.